Hello love, hola more, ya estamos aquí, que rara me veo otra vez en esta pared, en la pared del inicio me estoy mirando y me veo super rara me veo rara, ahora yo quiero mi pared de esta vale, habéis visto en la miniatura, Lefty, nunca he pedido, es la primera vez mi hermana me dijo que iba a pedir para Lefty, si que alguna vez había bichado la página web por mi hermana, que me había dicho que mirase y tal, y había visto algunas cositas que me gustaba para mí, pero en este caso es como el hall de primar que fue para mí, pero no para mí pues lo mismo pasa hoy, yo vi cosas para mí que me gustaban, pero he hecho el pedido para los niños pero de todas formas lo quería enseñar por si necesitáis, si somos de la misma edad si somos cuarentañeras, tenemos niños y tenemos que comprarles ropa, porque no primero voy a empezar por el pijama del niño, porque fijaros que siempre hablo de Irene siempre enseño de Irene, siempre sale Irene con la cocina, pero nunca sale Xavier y Xavier también es mi hijo, de hecho es mi hijo el que me hizo madre por primera vez vale, entonces enseño, le cogí un pijama que tenía ganas de, bueno, le hacía falta pijama y le cogí un pijama, le di a elegir y él eligió mi hijo tiene 15 años, vaya por delante, eligió Bope Esponja a lo cual me lleva a su infancia, cuando a las 8 de punto, cuando íbamos a sentarnos a cenar el padre y yo llegaba un momento que ya decíamos que vive la piña debajo del mar, porque era sentarnos en la mesa y sonar la canción y el niño así para cenar, nunca ha tenido problemas de comida, pero bueno pues eso, le cogí este pijama de Lefty, el pantalón, mira, lo coloco aquí ya es azul con el cordoncito en amarillo, el cordón es de los que sirven para ajustarse no como aquel pijama que enseñe de Primark, que el pijama no hacía para nada el cordón pues eso, este sí que sirve, vale y nada, es que lo he lanzado a la caja, tengo la caja aquí, me la he puesto muy lejos la caja yo y nada, pues eso, este me ha costado, tengo que decir que Lefty tiene precios muy económicos lo que pasa que en este caso, el pijama de niño lo cogí de licencia, vale la licencia esta, ¿de qué licencia es? ah, de Nickelodeon, yo no caigo, ya no sé y me costó 14 euros, pero tampoco me pareció caro porque a ser de licencia estas cosas siempre suben bastante de precio y la verdad es que se lo he probado y me gusta, está gracioso vale, Irene, ahora ya Irene para base, como siempre para variar Irene, Irene, a ver por dónde está, Irene también un pijama porque también le hacían falta y como pinchamos con el pijama que le habíamos cogido en Primark pues nada, pijama en Lefty el pantalón es súper gracioso, es súper bonito a Irene aquí le he cogido la talla M, que es la normal suya y le va súper bien es súper mono, tiene así unos topitos, así como un poquito serigrafiados vale, y es monísimo esta sería la parte de abajo pero la parte de arriba a mí me ha encantado digo, ¿estás para comerte? dice, no, si esto no se come digo, es que estás para comerte mirad, mmm, donuts es súper gracioso la talla M, bueno, que es en conjunto y este tenía un precio de 7 euros también precios geniales luego, por otro lado, a Irene le cogí que estaban súper, para mí, a ver, nunca había pedido en Lefty ya os digo, y para mí está súper bien de precio juegos de dos camisetas dos camisetas en blanca y el juego de dos camisetas mirad el precio 5 euros dos camisetas es una pasada son crop top vale, son camisetas cortas tipo crop top de manga corta y en este modelo le cogí dos en blanco y luego, por otro lado hice lo mismo le di a elegir que cogiera estaban varios colores más en blanco y negro y algún color más que no recuerdo o eran ya las básicas de tirantes eso y tal pero no lo, es que tengo aquí que me está apuntando tengo la apuntadora aquí hola Irene hola vale, y lo mismo entonces hice lo mismo bueno, que ella eligió las negras también la talla M si no recuerdo mal se las ha probado y le van súper bien veis, también son crop top el precio es el mismo veis 5 euros y lo mismo le cogí dos 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 para ti cuárdatelas y luego le cogí que no es lo último faltaba otra cosita este jole es mini es mini es mini así pero bueno es que era la primera vez que pedía Leftist y lo que no iba a hacer es coger un súper pedido y luego que cuando viniese el género decir que he pedido que me ha venido entonces lo que he hecho ha sido hemos pedido poquito hemos visto que nos ha gustado nos gusta el material nos gusta el género la calidad las tallas coinciden y tal que a veces que por mucho que te midas luego que si te tira de aquí que si te tira de allí y entonces bueno pues la próxima vez ya sabemos que sí y ya hacemos un pedido porque es que tienen ropa de estar por casa de vestir bueno supongo que ya seguiréis al este que ya lo habéis visto pantalón talla M como podéis ver es un short así deportivo de algodón tiene aquí estos lo tiene serigrafiado la talla M y con un precio de 6 euros y tallaje si podéis ver el short este llega hasta la XL es que yo he visto tallaje bastante grande el lefty que en ropa así juvenil moderna para que me entendáis que hayan tallaje grande cuesta muchísimo y yo he visto muchas cosas para mí que me gustan y luego ya por último y también para Irene que aquí no hay nada para mí yo aquí no he visto pero bueno ya también para Irene porque Pubreta Pubreta es de catalán vale de pobrecita vale perdonadme es ya la costumbre pues bueno tenía un bañador que sí que está bien es un básico del decalón negro pero bueno se va a ir ahora al instituto con el instituto se va a la piscina y bueno también se lo ha cogido en negro tengo que decir pero veis es así como de canalé pero es como de canalé pero no llega a ser canalé es bastante elástico también y como le da vergüenza a ver si os puedo dejar para aquí una foto de la chica para como le queda veis es nada es liso es de pierna alta vale de cadera alta y la espalda es bastante redondeada veis y nada es la talla M os he dicho y el bañador un precio de 8 euros es que no me digáis que como el bañador y ya solo con que le dure este verano 8 euros más que amortizado de verdad y está súper bien el género se ve fuerte que no son aquellos que yo he tenido algunos bañadores que te los pones dos veces del cloro de la piscina se quedan así que lo vas a tender cuando lo tiendes y necesitas toda la cuerda entera del tendedero para tenderlo porque se quedan súper estirados súper dados de sí es que se ve fuerte se ve fuerte y la verdad es que me ha gustado y nada que deciros hasta aquí el vídeo de hoy ha sido un mini haul espero que os haya gustado a mí me gusta muchísimo ya hemos probado el Efti sabemos que funciona sabemos que viene calidad que viene un precio que me gusta no sé si me gusta más el precio que la calidad porque yo me miro mucho la calidad de la ropa pero el precio también y entonces pues eso nos vemos en el próximo vídeo ya sabéis lo que tenéis que hacer abajo campanita pues nada lo dicho nos vemos en el próximo vídeo un besazo enorme adiós un besazo enorme un besazo enorme ¡Gracias!